Desde más o menos 20 años, el gobierno de César ha tratado de promover a los exportadores del diseño, de la música y todos los sectores creativos, el cine también. Y hoy estamos acá para, tal vez, dar un ejemplo de lo que hacemos nosotros en el sector de la exportación de la música sueca, porque hay muchos cambios en la industria. Y es un gran honor para mí también de reconocer a algunas personas que yo he conocido. ¿Dónde están? Se fue. Está en Camarín. Perfecto. ¿Dónde están ustedes? Ahí. John Beke y los hermanos Bernal. Acá, en la casa. Y por supuesto, ¿ah? Aquí. Aquí también. Ah, perfecto. ¿Olvidaron a alguien? No. Gracias. Y, por supuesto, Osiel y Bañez, que trabajan por una institución que se llama CELA. CELA. Esta visita de ustedes ha sido posible gracias a la Cultura Ode, desde el Consejo de la Cultura en Suecia, y un poco de trabajo de nosotros. Es, para mí, siempre el honor de usar esta casa como una plataforma por todas las cosas que hay. En Suecia tenemos más o menos 60 mil chilenos suecos. No sabemos cuántos chilenos suecos están en Chile, porque ellos son un tanto intrigado. Cuando nosotros hablamos de lo que pasa con los sirianos y todos los refugiados, hay un ejemplo del éxito. Y tal vez en 40 años hay la misma cosa que pasa con los chilenos, pero con los sirianos, afganos, esperamos. Y, eh, Chile es un país con bastante mucha música. Yo creo que los chilenos, los pobresitas, usan mucho de sus dineros por los conciertos. Pero tal vez el concepto es muy poco, es más, el AdRock, Mimum, era, oh, yo. Tenemos más o menos, tal vez, 10 grandes grupos que vienen cada año, y en algunas meses tenemos un grupo que se llama OPE, que es un grupo extraordinario, es un catatón en algunas meses, y en Facebook, en Facebook, en Facebook. Y en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Twitter. fue fantástico, pero ahora es una industria, no fue cuando era joven baterista, ahora los ritmos no se hacen de una persona, es un gran equipo que construye esta fundación de la música, es mucho más trabajo juntos con productores, y si los productores...